Y de esta forma tenemos un oxigenador casero. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Casterjón y este es un nuevo video que quiero hacer algo muy práctico, algo que venía desde hace tiempo planeándolo. La verdad, este video se los hubiera puesto desde hace un tiempo, ya que aquí en México tenemos apagones de luz debido a tormentas eléctricas, a fuertes vientos. Hay muchas razones por las cuales a veces se nos va la luz o tenemos apagones. No sé si en sus países pase, pero al menos aquí en México sí es muy común y esta es una forma, yo creo que ya lo vieron en el título del video, por la cual tenemos que tener un oxigenador de emergencia, por así decirlo, y como no hay luz, pues tiene que ser un oxigenador totalmente casero y sin uso de baterías o sin uso de corriente eléctrica. Así es que esta opción yo la aprendí hace algunos meses y quise ponerla en práctica para que también ustedes pues conozcan esto. Igual esta forma puede ayudarte si tú quieres transportar algunos peces o alguna especie que requiera de oxígeno en su agua. Esto también te puede funcionar para ese transportamiento de la especie. Así es que vamos a enseñarles cómo hacer un oxigenador casero, sin baterías, sin corriente eléctrica. Espero que les guste y vamos a empezar. Y bueno chavos, lo único que necesitamos para esto, que está de verdad muy sencillo, muy práctico, es un envase. Yo quiero usar un envase pues muy grande. Ahorita van a ver de qué depende su recipiente. Puede ser botellas desde un litro, un litro y medio, hasta estos pequeños garrafoncitos. Debemos de tener también silicón. No se rían de mi silicón, ya está en las últimas, pero este es silicón. También vamos a necesitar dos mangueras. Una va a tener un difusor de oxígeno de un lado y la otra va a tener o va a estar atada a algo pesado. Como ven aquí la amarré o le puse una liga pues con una piedra para que esto se sumerja. Ahorita les voy a ir explicando por qué necesitamos pues que tengan las mangueritas estas terminaciones. Igual vamos a necesitar un tornillo o un clavo para poder perforar nuestra tapita. Igual si quieren con un taladro lo pueden hacer. Igual pues con unas brocas como estas, ya saben. Pero yo lo voy a hacer con un tornillo que es más práctico, solo lo agarro con las pinzas, lo caliento y lo perforo. Así es que ahorita van a ver cómo está perforada ya la tapita en un 2x3, ¿vale? Y listo. Ya ven, así de fácil es como le hacemos estos orificios a la tapita de este envase. Lo único que vamos a hacer ahora es conectar las mangueras de ambos lados, sellarlo con el silicón que lo tenemos de este lado, esperar a que se seque y justo ya nada más les explico cómo funcionaría esto. Si ven, está súper sencillo. Y miren chavos, ahora sí lo único que vamos a hacer, como les decía, es poner estos conectores. Perdonen a mi uña, ya la había mostrado pues mi uña toda machucada. Me habían preguntado que si me la había pintado, pero no. O sea, es un machucón y pues me va a durar aquí meses. Así es que en los videos van a estar viendo mi uña pues toda machucada. Más en los videos que hacemos como de manualidades. Así es como van a estar viendo mi uña de cerca. Pero listo, miren, está una. Y procedemos con la otra. Y ya que están una vez así las mangueritas, lo único que tenemos que hacer es ponerle bien silicón para que justo no haya fugas. Y listo, solo esperamos a que seque. Y ahorita les explico cómo va. Y listo chavos, aquí es donde vamos a poner en práctica este oxigenador casero. Justo también, pues ven cómo están aquí estos chiquitos, los cíclidos. Solo para que vean cómo funciona. Una vez que ya pusimos las mangueritas conectadas a la tapa, la tapa la tenemos que enroscar muy bien en nuestro recipiente y poner, escuchen bien, esto es muy importante, poner el recipiente, en este caso la botella, más abajo de nuestra pecera. Ya que si la ponemos a la misma altura o más arriba, no nos va a funcionar. Así es que siempre tiene que estar abajo porque esto es, pues por gravedad. Entra el agua por un lado y el aire va a hacer que salga por el otro. Así es que por eso también esta tiene que tener peso. Lo único que hacemos es agregarla a la pecera para que tenga más caída. Y el que tiene el difusor, pues nada más lo ponemos a esta altura. Y lo único que vamos a hacer es presionar esta botella para hacer que justo el agua empiece a ingresar. Déjenme hacerlo. Y miren, justo de esta manera comienza a entrar el agua. Y poco a poco va a empezar a salir aire. Va a tronar la botella de que se está inflando. Escuchen, ya ven. También tiene que ser muy importante que no tenga fugas. Yo ahorita que lo hice lo probé y sí tenía unas pequeñas fugas. Y lo que hice fue ponerle cola loca alrededor de estas mangueritas de la parte de arriba. Y ya me funcionó. Así es que nada más se empieza a llenar esto. Y en cualquier momento empieza a sacar aire. Ya ven, ahí está. Ya empezó a oxigenar. Claro que ustedes le pueden dar más manguera para poner el difusor más hasta abajo. Para poner este recipiente pues en el suelo. Yo aquí lo puse sobre un silloncito. Pero miren. Sí funciona, ya ven. Y de esta forma tenemos un oxigenador casero. Ahorita que se termine de llenar, regreso con ustedes para decirles qué es lo que procede. Y bueno chavos, ya una vez que se haya llenado completamente nuestro recipiente. Como ven aquí sigue cayendo agua, pero ya casi se llena. Ya cada que esté a punto de llenarse, obviamente va a disminuir su oxigenación. Como ven aquí está saliendo ya muy poquito. Porque ya está a punto de llenarse. Más o menos este recipiente me duró entre 25 y 30 minutos. Así es que para que lo consideren también cuánto nos duran cada recipiente. Miren, este ya está a punto de llenarse. Yo creo que sí llega a los 30 minutos. Si es que lo dejo llenarse completamente. Pero pues ya quiero terminar el video y explicarles qué es lo último que procede. En este caso lo último que procede es sacar nuestra manguera para que deje de caer agua. La sacamos aquí. Lo destapamos. Y vaciamos toda nuestra agua a nuestro acuario nuevamente. ¿Vale? Y una vez que tengamos listo nuestro recipiente vacío, volvemos a enroscar. Y ese es el proceso tan fácil. Es un oxigenador casero de verdad súper sencillo. Que los va a sacar de apuros si se les va la luz o si no tienen energía. Pongan en práctica o tengan a la mano siempre un oxigenador casero. Si es que ustedes no pueden comprar uno recargable. Y bueno chavos eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido. Recuerda que yo tengo un Instagram. Y que mis mascotas tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos. Te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También recuerda que lo que me ayuda muchísimo es que me ayudes con un like, con un comentario. Compartiendo mi contenido. Y con lo que más me ayudas es suscribiéndote a este canal. De verdad te lo agradecería muchísimo. Hay muchos videos que espero que alguno de ellos te guste. Para que te quedes en este contenido. En esta familia que estamos armando poco a poco. Este 7 de octubre recuerden que es la próxima edición de Mascotas de Suscriptores. Ya tengo algunos de sus contenidos. Pero aún tú puedes participar mandándome tu contenido a mis redes sociales. O también al correo que también te lo voy a poner aquí abajito en la cajita de descripción. Para que tus mascotas aparezcan en el siguiente video. Y nos conozcamos mutuamente. Aunque sea por video. Y bueno chavos ahora sí sin más que decir. Nos andamos viendo en los siguientes videos. Bye.